Música Ok Blue J Ar Eh Yellow Pie Red Listo, porfa ¡No! No, no, por favor Mami Ojo Opa, gracias Ok, tenemos parte del código No mami, pero ya era muy difícil Pero en algún momento Mami sabe otras formas de jugar contigo Este no va a ser el único juego, obviamente Ok Upa, upa, upa Uy, me caí Rompí todo, nos mandamos Uy, un poco turbio me parece, ¿no? Ay, no, me va a aparecer Mami acá Me va a aparecer Mami acá, ¿no? Ah, no Ok Pero, ¿qué pasó acá? Está hecho mierda este lugar ¡Bron! El Dino este es Bron ¿Cómo? Ah, que es demasiado pesado Ahí el Power A ver A ver si agarramos este poder Y lo llevamos a algún lado Que no sé exactamente dónde sería Pero acá hay una mano de estas ¡Ah! ¡Ahí! ¡Ah! Ah, pero nos va a agarrar un carajo Ah, porque esto tiene esas cosas Lo tenemos que traer para acá Ok, ok, ok Ah, y con esto vamos a sacar al dinosaurio de ese lugar ¿No? Lo ponemos así Sí Y ahora hacemos ¡Pim! Y hacemos ¡Pum! ¡Pum! Y... Lo sacamos Ahí está, entonces ahora me subo yo Y lo activo Y me voy ¡Buenísimo! Ok Ok Acá hay más cosas Esto no tiene poder, supongo ¡Ah! ¡Ahora! ¡Ahora sí! Ahí está Unas escaletas acá en el medio de la nada Ok Uy, esto se llenó de telaraña ¡Ah! La mami fue Ok, entonces terminamos con este... Con este sector Y ahora ya está la lucecita que nos indica Que tenemos el otro Y ahora se va a abrir esto, ¿no? ¡Ahí estamos! Bueno, se sigue entonces ¡Uuuuh! ¡Esta es la parte del tráiler! Uy, me encerraron Ok Ok, entonces van a aparecer mini Huggy Wuggy's Y les tenemos que dar así con las manos Para que no nos... Ataquen, supongo Si, si, seguro Me voy a divertir Ay, no Pero no veo un solete Ay, amigo Es returbio el ruido Ay, pero no veo nada Ay, pensé que iban a ser más chiquititos Son enormes Ahí es como que los escucho por todos lados Y no salen Ay, ¿qué es ese ruido? ¡La puta madre! ¡Es que no se ven! Ok, estoy muy nervioso Estoy muy nervioso No entiendo nada Ay, no Vienen Viene uno, viene uno, viene uno Ok, ahora sí Subí un poco el brillo Porque la verdad es que Era imposible Literalmente no los veía Y así iba a estar 3 horas Así que, a ver Igual se siguen viendo muy poco Siguen viéndose Demasiado poco Pero pegale, man Pero, amigo Ok, sí Se nota que ahora es un poquito más fácil Pero es que si no Ya les digo No se veía nada Adiós Dale, boludo. No, vienen demasiados. Vienen demasiados. Ok. Ay, boludo, me pone re nervioso. ¿Cómo? Ah, que se abrió esto. Ok, segunda pista. Solo queda uno. Es triste. Mami esperaba que estuvieras aquí para siempre. Aunque nunca es demasiado tarde para cambiar tu mente. Vale, mami, déjame irme. Ok, ahora sí ya volví el brillo donde estaba. Y vamos a ver a dónde llegamos. Uy, uy, uy. No, no me digas que hay para balancearse. Porque, ¿cómo llego acá si no? Ah, ¿por acá? WTF. WTF. Tugi. Ja, ¿y ahora? Ah, ah, mira. Ok, a ver. No me digas, no me digas de caer. No. No, no, no. Es que caer. No, no. Es, eh, Kissy. Kissy Missy. Va a apretar la palanca. Ah, ya. Ay, ay, ay. No. Pero no sé si es buena o mala. Ah, y se va. Y se va. Ok, permiso. Eh, Kissy. No, Kissy se fue. Acá tenemos otra cosa de estas. A ver. Ah, pero... Ah, ok, hay que hacerlo rápido. Porque esto ahora se va a bajar, ¿no? Claro. Ok, entonces tenemos que hacer... Pin. Pam. Y ahora tenemos que hacer... Ah, esto no se recupera. Nah, yo soy boludo. Yo tengo que poner esto así. Y después tengo que volver a agarrar esto para ponerlo acá. Yo soy muy tonto. Ves, ahí está. No era tan difícil. Ahora... Bajamos esto. Y ya tenemos de nuevo acceso acá. La ponemos ahí. Ahora, desde acá la agarramos. La llevamos acá. Ahí estamos. Levantar esto. Ahí estamos. Y nos queda solamente esta última. Mil IQ. Mil de IQ. Ay, no. Pero espera que... Ah, se quedó abierto. Genial, genial. Entonces, sí. Mil de IQ. Porque ahora venimos por acá. Agarramos esto. Lo traemos para acá. Y acá hacemos que se caiga. Para que rompa esas tablas. A ver si llega. Ahí va. Y... Buenísima. Siete mil de IQ. A ver, a ver. Uh. Bueno, me mando entonces. Entonces... Ok. Ajá. Y acá terminamos esta sala. Y nos quedaría la última. Con el tercer juego, ¿no? Pimba. Uh. ¿Cómo? ¿No se abrió sola? A ver, a ver, a ver. Ahí va. Ok. Ok, ok, ok. Uh. Me parece que está la sala de la... De la oruga esta rara. Oh, oh. Hay cosas ahí arriba. Hay de estos. Ahora. Ok. Entonces, conecto esto. Y... Oh, acá está el segundo. No, pero no puedo. Ah, sí, 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 sí que puedo. Ah, abrí esta puerta. Ah, iba a ser el tercer juego. Sí. Ay, qué hijo de puta. Uy, no, podemos avanzar mientras la luz está apagada. Pero no mientras está prendida. Ay, la mami. Ay, la mami. because I was the closest thing they ever had to one. But they come for games and never come back. They left Mommy to die alone. Mommy didn't deserve that. But you... You've worked here. So if anyone deserves to die alone, it's you. You've worked here. You've worked here. So I'm really happy. I get an invite.